Penélope Cruz es Melivea Que no piensen en bodas, más vale ser buen amante que mala casada Juan Diego Boto es Calixto Yo creo en Melivea y soy de Melivea Y a Melivea adoro y a Melivea amo Terele Pávez es la Celestina Por los amores de nuestro amo y de la hermosa Melivea Una obra maestra de la literatura universal La Celestina